No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo Y que me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Y ya verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pase los años Te largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni que me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Y un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pase los años Por mucho que pase los años De largo en su vida Tu vida Tu vida Tu vida Tu vida Quiero ser Una madre Seré De clara Quiero ser Una madre De madrugada Quiero ser una inmigrante De tu boca De tu boca Quiero cantar Quiero cantar A la libertad Y caminar Cerca de tu boca Amar 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 Si rompemos, no es tarde, no es tarde, no es tarde, y empecé a morir por ti Quiero creer, quiero estar, que dormiré a la verita tuya Quiero esconderte de miedo y mirarte a ver los ojos que entiende la luna Quiero cantar, para la diversa, caminar cerca de él, aparente siempre a tu pintura Esa locura de mar se no puede acabar, por mucho que tendré las dudas de si eres tú El que me acepta, quiero creer, quiero estar, que dormiré a la verita tuya Quiero esconderte de miedo y mirarte a ver los ojos que entiende la luna Quiero cantar, a la libertad, caminar cerca de él, aparente siempre a tu pintura Esa locura de amarte no puede acabar, por mucho que tendré las dudas de si eres tú Hay que irte a la verita tuya Feliz Feliz